La deshebrada no es cualquier guiso, yo por eso uso faldita de res a 100 trozotes que pondré a cocer en la olla a presión inundada en agua con una cabeza de ajo, hojitas de laurel y un clavito de olor. Va a estar en 30 minutos y queda perfecta para deshebrarla bien finita. Luego estos chiles guajillo y chiles pasilla desvenados van a tatemarse para dejarlos hidratando. De ahí los voy a licuar con el caldo de res que quedó pero colado, bien molidos. Mientras ofríe cebolla y unos ajos en aceite para echar la carne deshebrada con su sal y pimienta. Agrégale el adobo por un colador y quédate guisando para que reduzca y así la carne quede suavecita a fuego bajito, como una buena deshebrada debe ser. Ya nomás termina con sal y pimienta y échala en tus tacos, tortas o unos tamalitos norteños.